Yo no hubiese podido hacer la obra de gobierno que hice sin un equipo de gobierno, yo no soy un magro. Para hacer esa obra, yo tuve que obtener el apoyo de mis funcionarios que asumieron con tanta devoción el proyecto de país que teníamos como yo mismo. Para ponerle un ejemplo, yo viajaba todos los domingos acompañados de trece funcionarios, trece, que fueron a todos los lugares del país, que yo iba una vez, que era el domingo, pero ellos iban antes que yo, y después de mí, y junto conmigo. El Conec fue a despedir después de las elecciones. Y ¿saben qué me dijo? Miren, el equipo de gobierno que usted tiene es superior a los funcionarios y técnicos del sector privado. Para nosotros sentarnos en la mesa de discutir con sus funcionarios, teníamos que prepararnos porque quedábamos chiquitos en cada reunión que se daba. Entonces, probablemente haya gente, porque hay dos tipos de personas, el que está fuera del gobierno y el que está dentro del gobierno. Una misma persona, a veces, es totalmente diferente cuando está fuera del gobierno que cuando es funcionario. Y yo lo he visto, y lo conozco, y sé quiénes son, pero de ahí a generalizar que los funcionarios se les fue el puerto a la cabeza, no está bien. No está bien. Segundo, el comité político ahora no sirve, pero ganó en el 4, ganó en el 6, ganó en el 10, ganó en el 12 y ganó en el 16. Perdió ahora y ya no sirve. ¿Ustedes creen que lo que ustedes ven de nosotros, no lo ven lo que están debajo de ustedes, de ustedes? Cada cosa que ustedes ven de nosotros, la ven los compañeros que están debajo de ustedes, de ustedes. Y si no, reúnanlo para que digan, el diputado se fue a vivir para la capital, ya no viene aquí, viene dos días y se esconde porque no quiere que nadie lo vea. Eso es lo que vemos en el partido, compañeros. No vamos a entregarle la responsabilidad de todos a los dirigentes. Porque ustedes, ustedes saben que los compañeros se acostumbraron a exigir logística hasta para hablar con un hermano suyo y llevarlo a votar. O es verdad o es mentira eso. Ustedes no soportaban la presión para que buscaran dinero para poder hacer su campaña, porque los compañeros no querían moverse si no había logística. La campaña más cara de la historia del país tuvimos por recomuntar la obra. Ramón, que trabajó conmigo en eso, sabe lo que nos contó a nosotros esta campaña. Porque ya nadie quería hacer nada si no había dinero por el medio. Entonces, un partido que cayó en esa condición no se merecía tener el poder. Esto tiene de bueno que nos sacude y nos está sacando de nuestra área de confort. Todo el mundo estaba acomodado. Compañeros que tenían salario de 80 y 90 mil pesos. Que ahora cuando vayan al sector privado se darán cuenta cuándo es su verdadero valor en el mercado laboral de la República Dominicana. ¿Inconforme? Inconforme. Familias completas recibiendo cheques. Y había que rogarles para que hicieran el trabajo que el partido requería. Todas esas cosas pasaron en estos años. Porque nos acomodamos al poder. 16 años corridos de poder. Es mucho tiempo, compañeras y compañeros. Y nos convertimos en compañeros indeseables para mucha gente de la población. Que no se observa de lejos. ¿O ustedes creen que la población no sabe cuando en una familia hay 5 trabajando y el vecino del lado no le pueden conseguir un trabajito? ¿Lo saben? Entonces eso nos lo han cobrado también. Nos lo han cobrado. Ustedes tienen que sacudirse y sacudir a todo el partido. A mí sinceramente me llenaba de angustia cada vez que yo recibía un compañero. Lo que me pedía era al hijo allí, a la mujer allí, al hermano allí, al opo allí, al primo allí. ¿Y el partido? ¿Por qué no me lo traen? ¿Por qué a tu familia nada más que te quiere ayudar y el resto que se lo lleve el mismo diabo si es posible? Entonces todo eso lo vivimos en estos años, compañeros. Hay más de un millón de peleleitas que no fueron a votar. Pero no fueron a votar tampoco, por el contrario. Porque siguen siendo peleleitas en su corazón. No se levantaron a votar. A donde se votó más del 60% de la población, el PLD ganó, como en la región sur del país. La ganó. Porque más del 60% fue a votar. Pero donde no se fue a votar, perdimos. Y demos gracias a Dios que todavía están ahí. Y veamos qué es lo que tenemos que enderezar todos de nuestra conducta para que los compañeros vuelvan a creer en nosotros cuando les toquemos las puertas de su casa. Porque en estas elecciones, las cerraron. Cerraron las puertas. No querían verlos. Aquí y fuera del país. Entonces, tienen que meditar. ¿Qué es lo que hicimos? Que haciendo el mejor gobierno de la historia de la República Dominicana, la gente no quiso ir a votar por nosotros. Y no le echen la culpa solamente a funcionarios y a miembros del comité político. Revisémonos todos. Todos. Que algo hicimos cada uno. Porque esto fue cayendo así, miren. En caída libre. Nosotros estábamos ganando 26 senadurías. Y semana por semana las fuimos perdiendo. Las encuestas nuestras nos decían que bajamos de 26 a 22, de 22 a 18, de 18 a 26, de 16 a 14, de 14 a 12. Y ya nos paramos de contar porque pensamos que nos le iban a quitar todo eso. ¿Y qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un funcionario con lo que está pasando localmente? ¿Qué tiene que ver? No por el funcionario, es por el candidato que están votando. ¿Qué pasó que no se movieron? ¿Qué fue lo que pasó que la gente prefirió quedarse sentado en su casa que ir a votar? Esa cosa hay que analizar. Tal y como dice el video, compañeros que acaban de salir del puesto, que tenían tantos ingresos en esos puestos, que son ricos, legales, ingresos legales, pero hoy están acabando con sus partidos, pero tenían 12, 13 o 14 años disfrutando de esa buena vida y ya salieron. Ahora hay que ser simpáticos con los que están descontentos para ver que yo consigo este proceso electoral. Hay mucho oportunismo en muchos compañeros nuestros y nosotros tenemos que superar eso, porque la gente cree que vamos a transformar el partido. Sí, ok, yo estoy de acuerdo. Vamos a renovar, yo estoy de acuerdo. Pero en el momento en que designamos los dos primeros, las dos primeras caras nuevas, los justifican. ¿Y cuál es el mensaje que estamos mandando a la sociedad dominicana? O sea, de 11 compañeros que se cogen para dirigir, hay dos que son nuevos para decirle al país, no al partido, al país, que estamos en condiciones de transformarnos para los vicios que teniendo del pasado poderlos superar. Y cuando eso ocurre, lo fusilan. Ah, lo fusilan porque no fuiste tú el que quedó en el puesto. ¿Y cuál es la importancia de estar en una maldita comisión? Ni a mí me interesa estar en una comisión. ¿Cuál es la importancia que usted se quiere matar por estar en una comisión? Lo que importa son los resultados del novedo congreso. Lo que hagamos para que este partido pueda volver al comer. Y esa responsabilidad la tenemos todos. Esta mañana yo me reuní con cerca de 100. Alcaldes y alcaldesas. Y legítimamente, el único punto, porque están, ellos dicen que el gobierno le apoyó, que el gobierno hizo lo que había que hacer, que tuvieran un mayor apoyo del mundo, pero ellos necesitan, y tienen razón, que así como ustedes están en el comité central del partido, también ellos tienen. Porque dicen que ellos también son líderes, y tienen razón. Entonces, esas cosas son las que tenemos que estudiar, cómo hacerlo para que este partido se sienta en su llamado a trabajar de todo para retornar el gobierno. Pero no tiene externa comisión. Porque si somos millones de personas que estamos organizados en el PLD, si solo en el comité central tenemos cerca de 500 dirigentes, ¿cómo diablos pueden estar en una comisión de 11 o 500? Si yo escojo cinco compañeros del comité político para que tengan una comisión, ¿esa comisión solo sirve si me pusieron a mí? Eso no puede ser, compañeros. Yo les digo, pensemos. Porque si nosotros con esta zancadilla que queremos ponerle a todo el mundo, y quítate tú para ponerme yo, es que vamos a tratar de que el partido retorne, no va a retornar. Aquí están dadas las condiciones para que nosotros volvamos. No se lleven ese sueño y esa quimera que le venden, de que al PLD lo destruimos antes de febrero, y en febrero nosotros salemos la segunda opción para competir por el poder, porque eso no va a ocurrir. Cuando venga el desgaste natural que vendrá de esta gestión, decía Juan Bosch que la gente, el cerebro del ser humano, recurre a la última experiencia. ¿Y cuál es la última experiencia que este país ha vivido? El gobierno del partido de la liberación de los Estados Unidos. Cuando esa última experiencia no se tome en cuenta, cuando esa experiencia fue negativa, cuando fue peor que la que tiene. Y yo dudo, dudo mucho, que cualquier comparación que se haga con la gestión de gobierno del partido de la liberación dominicana no pueda superar. Cuando la gente vea que se equivocó, va a comparar con lo que perdió. Y en esa comparación no hay otra decisión, y yo estoy convencido que no sea acudir a nosotros. A los compañeros le están vendiendo la ilusión de que hay más futuro en otra organización que en el partido de la liberación dominicana. Bueno, el que quiera acabar su carrera en cuatro años, que lo haga. Ustedes, la mayoría, son aún jóvenes. Incluso hay, creo que fueron 11 compañeros que salieron que tienen todavía la edad de la joventud. Pero la mayoría de los diputados y senadores están por debajo de los 50 años. Son gente con una carrera promisoria por delante. No se sabe dónde van a llegar. Hay muchos que el escenario geográfico se le ha despejado para que puedan escalar posiciones superiores. Hay muchos que han quedado desde la posición de diputados como los futuros líderes del PLD en esas localidades. No se vuelvan locos. No lo tienen por la bordo. Porque, ¿quién les apoyó? ¿Quién fue quien apoyó a este equipo que está aquí? A los compañeros que están en los municipios a que pudiesen competir con cierto nivel de apoyo. El PLD. A ustedes le pusieron candidatos a los contrarios de otro partido. Para derrotar. Y ahora sucede que su futuro está en el partido que lo quiso sacar del Congreso Nacional. Esos son sueños, compañeros. El futuro de este país es del Partido de la Liberación Dominicana. El Pidio, mi visión, yo aprivo a un partido moderno, más pequeño, ágil, efectivo y profesional. yo no creo que para que un partido sea competente y efectivo en su desempeño electoral se tenga que tener un padrón de dos millones y sobre todo si ese padrón es falso. no creo en eso. Yo creo que nosotros tenemos que tener un padrón con la cantidad de gente que necesitamos para ganar las mesas electorales. porque ese padrón se convierte en un arma contra mí mismo. Eso es una especie de cúmera. 2.7 millones es un padrón electoral en el que todo el mundo se siente accionista del partido y cuando se va al gobierno quiere hacer su cuota es crear el recontento desde el inicio. Porque no hay posibilidad de satisfacer de manera individual a 2.7 millones de personas en un estado tan pequeño como el nuestro. Entonces tengamos un partido que tenga la capacidad de hacer el trabajo. Que el partido se ganará la simpatía de los votos que le faltan para completar su victoria. No hay que tenerlo organizado en el padrón del partido para usted poder ganar elecciones. No es verdad. Y el mejor ejemplo es el PLD que ganó las elecciones de 96. Éramos apenas 33 mil y ganamos las elecciones. No hay que tener esa masa de gente organizada. Entonces ustedes son los que van a decidir qué partido que quieren. Hay que hacer un proyecto de estatutos y en esos estatutos será la ley de construcción de transformación del nuevo partido. Todas esas inquietudes que ustedes tienen tienen que consagrarla en los estatutos del partido. Porque ustedes junto con los cascales son los líderes locales. No solamente los dirigentes son líderes. Son más que los dirigentes. Usted puede conseguir ser presidente de un intermedio con el voto pequeño de 18 o 20 presidentes de comité de base pero que no consiguen ser diputados, ser alcaldes, ser senadores sin el veredicto de la población a la que te pienses servirle. Entonces eso le da una categoría a ustedes que está por encima de todo. Ustedes tienen la verdad para lo que hablaban de los papelitos y de la campaña de que se someterán al escrutinio de votación y son los que lo que quieran ser sometidos y que quieran ser legisladores por esa vía. Pero ustedes son ya diputados, son miembros del comité central del partido. Ustedes están mejores que nosotros. Porque ya somos miembros del comité central. No tendrán que someterse a votación. Entonces ustedes pueden jugar un rol mucho más importante porque no tienen intereses particulares que mayotear en este proceso del partido. Segundo no será necesario que salgan las listas ahora porque si alguna ventaja tenemos es que por primera vez el PLD no viene grupos. Aquí lo que hay es el PLD ya. Porque a las listas del pasado hubo que habían dos partidos conviviendo adentro de un mismo partido y cada quien quería sacar la mejor tajada para que el otro no lo aplastara y lo sacara del partido. Pero ya no no es necesario hacer eso. No es necesario hacer reuniones grupales y el que lo invita a reuniones grupales le está haciendo daño al partido de nuevo. Las bases están ahí y observarán y decidiremos el padrón que sea para competir pero no es necesario a formar grupos ya dentro del PLD. Los compañeros van a observar lo que tienen el talento y las condiciones para elevar nuestras posiciones y a eso debemos aspirar a que sea un congreso democrático participativo transparente en el que todo el mundo reciba lo que se ha ganado con su trabajo y con su sacrificio dentro de la organización. Eso es lo que necesitamos. Yo por ejemplo de ustedes lo que tengo gratitud yo no hubiese podido hacer el gobierno que hice sin ustedes y sin el bloque de senadores que tuvimos en el pasado fueron ustedes los que me ayudaron a hacer la cosa bien fueron ustedes los que me dieron el apoyo para que yo pudiera tomar todas las decisiones que tomé en el ejercicio de las funciones de presidente de la república por tanto yo lo que tengo es gratitud por eso yo apoyé con una vez de los ojos a todos mis compañeros que lo han diputado a través de los compañeros que lo hicieron algunos dicen el comité político no trabajó en la campaña pasada estaban todos asignados provincias hicieron el trabajo me confio porque yo los he evaluado igual que a los funcionarios díganme cualquiera que sea diputado si no había una comisión de funcionarios y miembros del comité político y del comité central de su provincia díganmelo los miembros de ese camacho que está ahí que era presidente de la cámara estaba en cuatro provincias y por suerte ganó tres de las cuatro José Ramón estaba en cuatro provincias Valentín era senador y el compañero Robert también era candidato a senador y por tanto no pudieron ir pero quién era que no estaba todo estaba integrado a la campaña electoral todos porque apoyar al candidato no andaba detrás de él apoyar al candidato y trabajar en el territorio que se le asigne y lo hicieron que pasa que hubo una ola compañeros ustedes creen que es fácil ganar cinco elecciones consecutivas eso no es fácil díganme que país de la región un partido ha ganado las últimas cinco elecciones díganme uno solo dos han llegado a tres Argentina y Brasil a tres nosotros ganamos cuatro con un intervalo por el medio pero cinco por cuatro consecutivas eso provoca cansancio porque muchas de las acciones del gobierno la gente cree que siempre estaban ahí somos los mismos entonces nos crea cansancio en la población y cuando se provoca ese cansancio la organización necesita revisarse necesita un poco de descanso para volver con nuevos fríos y nueva imagen el PLD tiene que cambiar su imagen pero cuando dice el PLD tiene que cambiar su imagen el PLD somos nosotros somos nosotros que tenemos que transformar nuestra imagen de nuestro contacto con la población para que nos vean diferentes a los compañeros de Nueva York yo les decía lo que pasa compañeros es que la diáspora dominicana que vive en Nueva York que vive en los mismos barrios de ustedes entienden que ustedes son botellas ustedes tienen aquí una vida de comodidad pagada en dólares por los dominicanos que residen en el territorio que pagan esos sueldos que ustedes tienen con sus ingresos con sus impuestos y ellos no ven de que les sirve que todos ustedes tengan esa buena vida que están teniendo aquí en Nueva York mientras ellos tienen que levantarse a las 4 de la mañana para coger un tren ellos vengan en medio de la tienda para conárselo chelito para comer eso eso provoca compañeros rechazos y tienen rechazos a ustedes y ustedes han cogido vergüenza y no quieren ver a la gente porque tienen vergüenza de juntarse con sus compatriotas porque le van a reclamar eso y se han apartado y muchos de nosotros hicimos eso aquí en el territorio dominicano familia entera que estaban en el gobierno de muchos años que no se atrevían a hablar ni siquiera con los vecinos porque sabían que ellos se sentían mal porque los compañeros no los ayudaban nos han sacado de nuestra área de confort nos han estremecido y nos han puesto para que nos revisemos revisémonos todos porque el pueblo que le dice está ahí no hay forma de castigarnos con la gestión de gobierno que hicimos no hay forma solamente un sentimiento emocional emocional que les invade de que nos rechacen a nosotros como personas nos han sacado del poder pero eso pasa y va a pasar más rápido de lo que uno se imagina va a pasar y entonces volverán a sentir que lo que le dimos de manera colectiva que lo que no recibieron de manera individual directa lo recibieron de manera colectiva porque como es posible que familia completa que recibían un subsidio de sus hijos en la escuela de 7 mil pesos mensuales con comida uniforme y hasta transporte gratuito maestros que pasaron de ganar 20 y pico de mil pesos a 50 mil pesos médicos que tuvieron los mejores salarios de su vida guardias y policías con los mejores salarios campesinos que recibieron por primera vez millones puestos en sus manos una pequeña cooperativa que recibía 20 millones puestos en sus manos para que se desarrollara como no va a tener gratitud para el partido de la liberación dominicana claro que lo va a tener lo que pasa es que esos sentimientos que le vendieron a través de la radio y los medios de comunicación lo confundieron pero despertarán y van a despertar más tarde más temprano que tarde y cuando despiertan van a mirar de nuevo al partido de la liberación dominicana una vez les dije en la universidad de las primarias que el que traiciona se lleva el desprecio de la persona que traicionó y la de confianza para el que traicionó el que traiciona ni se le quiere en su partido ni se confía al que va porque quien dice que no me hará lo mismo en el futuro piensen piensen no hay razón para abandonar al PLD pero tampoco compañero Víctor no podemos tener en el seno del partido al que no está trabajando para ti porque a veces es mejor hacer un esfuerzo un tesoro y no con un compañero que me esté empujando en dirección contraria si hay compañeros que han dejado de creer en el PLD hay que dejarlo que le vaya bien porque total si tenemos un padrón con 2.7 millones si se van 100, 100 300, 400 500 tal vez uno ni se da cuenta pero no podemos tener compañero con pirango adentro del partido porque eso no te deja avanzar por eso cuando una persona tiene tiene ¿cómo se llama la enfermedad? sangria no, no, no gangreo te cortan te cortan te cortan una extremidad para que no te pierda el cuerpo completo entonces no podemos vivir con gente incluso renunciándome 3, 4 veces cada 2 meses me presentan una renuncia porque está claro que los que quieren hacer daño no te dejaron de creer sino que además de que yo me quiero ir te quiero hacer daño si no pudimos convivir tuvimos que separarnos bueno nos separamos porque hasta los matrimonios se separan pero no me quiero destruir después que te fuiste porque no te lo voy a perdonar si ya no puedes convivir conmigo y me dejaste por lo menos déjame vivir mi vida eso es lo que uno pide de una separación entonces vivir con el mal dentro no es bueno no es bueno yo creo que tenemos la oportunidad de concluir un partido solo la tenemos todos y lo haremos el comité político tiene que entender que es la imagen de una organización en el caso no es la dirección de un partido miren hay quienes dicen que un partido político es la suma de todos sus organismos y hay otros que dicen otra definición es que un partido político es la expresión de su dirección política entonces un partido no puede ir al gobierno y decirle a su dirigente que no puede gobernar que no puede ir al gobierno y entonces que sentido tiene ahora es que por lo que se le echará al partido hay puestos y aquí se ha dicho que deben estar 100% entregados las actividades del partido y eso tenemos que establecer en los estatutos por ejemplo yo creo que el presidente y el secretario general que elijamos no deben ser no deben tener proyectos presidenciales para el periodo para el partido si usted está pensando en ser presidente de la república en el 24 no debiera aspirar a ser ni secretario general ni presidente del partido porque usted lo puede hacer un grupo desde el puesto del partido para convertir de manera de leal con nosotros y eso lo debiéramos superar pero usted tendrá la oportunidad de hacerlo con la reforma estatutaria y hacer eso y consagrar más la competencia de todos los porcentajes de las mujeres como dice la ley los estatutos tienen que estar en correspondencia con la ley del 1318 todas esas cosas tienen que estar ahí y como alguien dijo aquí el escenario por excelencia para hacer oposición es el congreso de la república en democracia incluso en los estados unidos por ejemplo el que dirige la bancada minoritaria en el senado de la república y la cámara de representantes son los líderes del partido si usted si usted tiene la representación de la bancada minoritaria en el senado usted pasa a ser el líder del partido demócrata o del líder del partido republicano si está en oposición y el presidente de la república es el líder del partido todos esos disparates nosotros lo hemos tenido a la inversa tener un presidente y un presidente de la república con funciones diferentes entonces el congreso tiene que prepararse para echar la batalla en la oposición y nosotros lo vamos a apoyar compañeros ya decidimos formar una unidad de monitoreo y de análisis y comunicación estratégica y todas las semanas le vamos a analizar todos los proyectos que se presenten al congreso de los diputados de los senadores y del gobierno para que tengan un discurso edificado y estamos formando una comisión de los mejores técnicos del país que quieren colaborar con nosotros para darle insumo también de discurso a ustedes en el congreso nacional porque ¿qué es lo que pasa con los partidos en el gobierno? que el gobierno absorbe a los partidos todos estos vicios que se van creando en el curso de un partido en el gobierno es el hecho de que el gobierno está por encima del partido ¿quién estaba pendiente de lo que ha pasado en el congreso? a nosotros en el gobierno éramos nosotros ¿quién estaba pendiente de las cosas que faltaban en los municipios? nosotros por eso yo hice tanta inversión en los municipios del país porque yo sabía que los alcaldes no tienen presupuesto para hacer nada y no querían que se quemaran que se pudieran reelegir y utilicé el presupuesto del presidente de la república para dárselo a la visita sorpresa y dársela a los alcaldes de todos los partidos porque le di a todos los alcaldes yo convocaba a la provincia que vinieran todos los alcaldes y ahí venían los del PRM y los demoraría el partido y a todos los ayudaron a todos hoy tuve la satisfacción de oír lo de boca de todos los alcaldes pero el partido el gobierno era el que estaba pendiente el oposición el partido tiene que estar pendiente de lo que pasa en el congreso y en los ayuntamientos y nos vamos a ocupar escriban los compañeros no van a estar ahora tienen que perder el miedo escénico dicen que comer se aprende comiendo hablar se aprende hablando y en mi consejo dicen que que deja pasar dos legislaturas consecutivas y no habla no habla más a lo nuevo lo digo porque yo fui legislador tienen que hablar tienen que perder el miedo tienen que presentar resoluciones hasta que hasta que los jarten todos los problemas de su comunidad ustedes tienen que preparar una resolución pedir en nada de su resolución y denunciar lo que el gestor escuche y si no lo escucha pídenle que den su grabación y pasen en el cabo ustedes pasando la defensa que hicieron de un problema determinado de sus comunidades porque esto es lo que va a hacer que la sociedad los vea como sus verdaderos representantes y nosotros vamos a estar trabajando con ustedes si necesitan asesoría para ayudarlos a redactar se les ayudará pero pierden el miedo escérico porque esta es una categoría de primer nivel en cualquier sociedad del mundo ser diputado de un país o ser senador son diputados y senadores de la república que representan una comunidad determinada pero que tienen una división nacional entonces ustedes no son cualquier cosa pero tienen que hablar tienen que hablar no pueden dejar el debate en el parlamento a dos o tres compañeros y el reto levantar la mano tienen que hacerlo ahora los nuevos tienen que comenzar a hablar ahora ya no pueden dejar que les pasen las dos legislaturas porque se van a quedar nudos no van a hablar más si no hablan de las dos primeras legislaturas no van a hablar porque el miedo no va a ir para ellos yo cuando fui diputado sabía eso y se me estaba acabando la primera legislatura y no había hablado y yo decía voy a caer en el grupo de los que no hablo y como como yo soy tímido de naturaleza dije bueno yo tengo que hablar y por suerte me tocó un proyecto de ley para oponer a una exoneración que estaba dando el doctor Jorge Blanco de carro hasta Mercedes Benz yo venía de ser de ser de trabajar en la sesión de valores de la dirección general de la aduana y yo era el que valoraba el que más sabía en el congreso de ellos y yo yo esta es mi oportunidad de lucírmela aquí y arranqué y después fui a la vocera cuatro años consecutivos que no era fácil en el bloque de un PMD me atreví a perder el miedo y lo perdí piérdame piérdame porque el partido necesita diputados y senadores activos necesita voceros en las comunidades y ustedes son los voceros naturales de nosotros porque ustedes no solamente tienen el apoyo del PDD sino el apoyo de una fracción de la comunidad que lo eligió ustedes tienen una base de apoyo en sus comunidades y para que finalmente para que no se sientan a veces desanimados porque yo no sé por qué se pueden sentir desanimados los partidos no van al gobierno a ganar eternamente se ganan unas elecciones y se pierden otras y quién ha dicho que cuando usted pierde una elección el partido se destruyó en democracia unas veces nos toca gobernar y otras veces nos toca la oposición y en todas partes del mundo miren el ejemplo de los Estados Unidos es difícil que un partido de los dos que se disputan el poder que se alterne haya estado cuatro años cuatro periodos consecutivos dos tres uno dos tres uno y vuelve el otro y sale un tres y vuelve el otro Argentina por ejemplo el peronismo ganó tres elecciones consecutivas perdió ganó Macri pero no pudo pasar de cuatro años y ahí está el peronismo gobernando todavía en Brasil el partido del trabajo ganó tres elecciones consecutivas lo desacreditaron le sacaron su presidente perdieron las elecciones pasadas y vaya a ver las encuestas Lula en primer lugar en las encuestas para las próximas elecciones aquí va a pasar lo mismo de hecho ya pasó perdimos ganamos en 96 perdimos en el 2004 ganamos y nos tiramos 16 años consecutivos esa es la democracia ¿por qué ustedes tienen que sentirse abrumados porque perdimos las elecciones se acabó el mundo porque perdimos perdimos esta nos sacudimos nos tiramos el polvo corregimos los errores y vamos para la calle a ganar la próxima eso es todo y tendemos que salir a la calle lleno de orgullo porque hemos hecho las grandes transformaciones que la República Dominicana estaba esperando no hay una provincia del país donde todas sus carreteras no estén apartadas no hay un municipio que no se le hayan apartado las calles no hay un campo de la República Dominicana que no recibiera el apoyo del gobierno para salir de la pobreza no hay un sector que no se hayan atacado los problemas estructurales dejamos un país sin apagones tarde vuelva pero nosotros dejamos energía instalada para que la República Dominicana no tenga jamás no tenga jamás un apagón transformamos el sistema educativo inauguramos 24 mil aulas y dejamos en construcción 11 mil para un total de 37 mil aulas en total 11 mil y pico 24 mil y pico 37 mil aulas construimos en 8 años en la historia de la República Dominicana desde la fundación del país hasta que llegamos en el 2012 se habían construido 33 mil coño ustedes quieren una obra como esa todos los hospitales del país prácticamente modernizados los que no se entregaron y se inauguraron están en proceso y hospitales nuevos en construcción prácticamente en toda la provincia del país hospitales modernos en la mayoría de los municipios donde se inauguraron son los mejores centros de salud de esas comunidades mejor que todo lo público se elevó la condición de dignidad de las personas en los salarios ¿qué es lo que no hicimos? ¡Gracias!